La Comarca de Andalucía Soy del Partido Andalucista, me presento por el Partido Andalucista, soy la única mujer que quiere ser presidenta de la Junta de Andalucía. Los demás candidatos de los demás partidos centralistas todos son hombres. Estoy convencida de que si pensamos en nosotros y pensamos en nuestros hijos, probablemente el cambio más importante que puede experimentar Andalucía ahora, que es cuando más falta hace que los andaluces volvamos a decidir en libertad sobre nosotros y sobre nuestro destino, el cambio más importante, digo, puede ser que una mujer diferente, que además no es de un partido centralista sino que es nacionalista andaluza, tome las riendas del gobierno de Andalucía para sacar a Andalucía de la crisis. Porque las mujeres sabemos hacer las cosas bien, porque estamos acostumbradas a que lo escaso sea suficiente, porque nos venimos arriba cada día para sacar adelante a nuestra familia, exactamente igual que al conjunto de las andaluzas y de los andaluces, al menos así lo siento yo, al menos así lo pienso yo. Pues esta mujer andalucista, que se llama Pilar, quiere hablar hoy con ustedes un rato sobre las elecciones del próximo domingo, día 25 de marzo. Elecciones andaluzas, como ustedes saben, por primera vez, solas, desde hace más de 20 años, los andaluces vamos a tener la oportunidad de pensar solo en nosotros, solo en nuestros hijos, solo en nuestro futuro más inmediato, sin que se nos mezclen por el medio otras cosas que también nos importan, pero que ahora, en este momento, tenemos la oportunidad de pensar exclusivamente en lo que le importa a la tierra andaluza, en lo que le importa al pueblo andaluz. Y tenemos la capacidad para ejercer el poder que tienen las andaluzas y de los andaluces. Somos 8 millones y medio de personas, más que en ninguna otra comunidad de España. Somos honestos. La inmensa mayoría del pueblo andaluz está compuesto por mujeres y hombres honestos y trabajadores. Somos inteligentes, somos capaces. Hemos sacado nuestra tierra delante y la tierra de los demás también. Hemos emigrado cuando ha faltado trabajo en esta tierra para levantar otras tierras de España y de Europa. Y yo no quiero que ahora a nuestros hijos les pase lo mismo. Yo tengo tres hijas, de 21, de 20 y de 16 años. Una de ellas ha terminado sus estudios universitarios. No quiero que su destino sea el mismo que el de nuestros abuelos. El de tener que coger la maleta, ahora sí, con un diploma, debajo del brazo. No solo con la maleta y lo puesto. Con un diploma, estudiando en universidades andaluzas, que además hemos pagado con el esfuerzo de todos los andaluces, para evitar que esos jóvenes tengan el destino de los abuelos, tengan que coger la maleta y el diploma, irse a buscar la vida a cualquier lugar fuera de Andalucía. Tenemos una oportunidad este día 25 de marzo de tomar una decisión. Y pasa, en política como en la vida, que a veces las cosas que sabemos ocultan una verdad que no sabemos. Sabemos que hay elecciones el próximo día 25 de marzo. Y pensamos que es una oportunidad para cambiar el gobierno de Andalucía. Hay una verdad por debajo de eso que no sabemos. Y es que lo que está en juego el 25 de marzo no es el cambio de gobierno en Andalucía. Lo que está en juego el 25 de marzo es la propia autonomía de Andalucía. De eso es de lo que se trata. De que ahora los vientos que suenan y que no vienen del mar, como en esta tierra de Chipiona, sino que vienen del centro, del interior, son vientos que dicen que hay que recortar las autonomías, que hay que recortar en educación y en sanidad y en atención a los mayores y a las personas dependientes. Son vientos que dicen que como la cosa está muy mala, la culpa la tienen los gobiernos de las autonomías. Yo quiero que tengamos claro que eso no es verdad, que eso es una mentira con la que se pretende ocultar la verdadera intención que es ocupar el poder en Andalucía. Hay un dato que es muy objetivo y muy sencillo de entender. El país de Europa más fuerte, el que mejor está soportando la crisis, estamos todos de acuerdo, ese es Alemania. Eso no lo discute nadie. Bueno, pues Alemania es un Estado federal, más descentralizado, infinitamente más descentralizado, que el Estado de las autonomías, que es España. Luego, la culpa no es el modelo. Puede que tenga la responsabilidad los que han gestionado el modelo y lo han gestionado mal y nos han dejado un millón doscientas cincuenta mil andaluzas y andaluces sin trabajo. Esos son los responsables, no la autonomía andaluza. Si hay otro gobierno en Andalucía, si hay un gobierno de personas que estamos dispuestos a defender la autonomía andaluza por encima de cualquier otra circunstancia, sin derroche, sin despinfarro, sin corrupción, las cosas pueden ser de otra manera en Andalucía. Podemos evitar que emigren los jóvenes andaluces si apostamos por la autonomía andaluza para generar trabajo en Andalucía, para que no se tengan que ir. La autonomía no es solo un discurso político o simbólico, es la mejor herramienta, la herramienta más poderosa que tenemos las andaluzas y los andaluces en las manos. Fijaros lo que pasa. Con las elecciones del día 25 de marzo, que en teoría solo son para el gobierno de Andalucía, se han parado los presupuestos generales del Estado. Y ahora Rajoy y el PP los tienen guardados en un cajón para no sacarlos antes del día que se celebran elecciones en Andalucía. Para que no sepamos las andaluzas y los andaluces la tijera, que ya no es tijera, que es una motosierra, lo que van a meter para recortar en Andalucía, en educación, en sanidad y en atención a la dependencia. Por las elecciones andaluzas separan los presupuestos generales del Estado. Por las elecciones andaluzas se baja el techo del déficit y se pelean con Bruselas y nos marean a todos, Rajoy y la Merkel, discutiendo sobre si el déficit de España es un 5,8 o un 5,6. Pero se para, se desciende ese déficit porque hay elecciones en Andalucía. Porque hay elecciones en Andalucía el 25 de marzo se para la agenda legislativa del gobierno. Ahora han parado esas leyes, esas subidas de impuestos, esas medidas que van a tomar en cuanto se celebren las elecciones en Andalucía. Porque quieren el poder de los andaluces. Por eso es por lo que el gobierno del Partido Popular está parando desde los presupuestos generales del Estado hasta discutiendo con Europa la bajada del techo del déficit. No es la alternancia en el gobierno de Andalucía lo que está en juego. Es el recorte de la autonomía andaluza. Por eso el 25 de marzo, para las andaluzas y los andaluces, tiene que volver a ser 28 de febrero. Tiene que volver a ser el día en que nos pongamos de pie y ejerzamos ese poder que tenemos como andaluces para que nadie de fuera venga a recortar nuestros derechos. Para que nadie venga a pensar que la agricultura en Chipiona y en el conjunto de Andalucía se llama PER. Eso lo dicen para desprestigiar a los andaluces, para desprestigiar a los agricultores. Aquí en Chipiona en 1997 se facturaron 35.000 millones de euros con la flor cortada. Esa era una riqueza que generaban los andaluces y andaluzas de Chipiona y que repercutía en el conjunto de Andalucía. Eso, apenas 10 años después, se ha acabado. Ahora están ustedes al 20% de riqueza y de empleo en la agricultura. Y ustedes se creen que el PP va a venir a preocuparse por la flor cortada, por el moscatel, por el moscatel que se da en Chipiona y que se puede exportar al mundo porque forma parte de la cultura y de la riqueza de esta tierra. Ustedes creen que el Partido Popular va a venir a preocuparse por la flor cortada cuando negocia en Europa que camiones de países del norte de África puedan pasar por aquí con sus flores. Y las nuestras se quedan secas en los invernaderos de Chipiona. Van a venir a preocuparse por la agricultura y por la riqueza de Chipiona cuando no son capaces de resolverlo. O el PSOE. Ustedes creen que a estas alturas, después de 30 años de gobierno del PSOE en Andalucía, van a encontrar una solución para el problema de la flor en Chipiona o del Moscatel o de la Manzanilla de Sanlúcar con la riqueza que tiene esta comarca, con lo que producimos. Somos capaces de producir los andaluces de esta comarca con el talento, con la dedicación, con el esfuerzo que le echamos. Ni el PP ni el PSOE van a venir a preocuparse por lo nuestro, por los claveles, por el Moscatel o por el turismo que tiene que ser otra de las fuentes de riqueza puesto que ya lo es, puesto que las condiciones naturales que están ahí, puesto que no hay otras playas como las playas de Chipiona, como esta costa noroeste, esta costa de la luz que tiene kilómetros de playas pero no tiene infraestructuras, pero no tiene la formación que los profesionales del turismo necesitan. ¿Saben ustedes lo que va a hacer el PP con el turismo? Poner una tasa, poner un impuesto para las personas que se alojen en los hoteles desde medio euro hasta dos euros por noche. Eso recorta los ingresos por turismo. Eso hace que menos personas vengan a alojarse en los hoteles porque les va a costar más dinero que darse a pasar algunas noches en los hoteles de Chipiona y de la comarca de la costa noroeste de Cádiz, de Andalucía. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Lo que va a hacer lo acaba de hacer en Cataluña. No me estoy inventando nada. Han aprobado esta misma semana en el Parlamento de Cataluña. Lo ha aprobado CIU, pero se ha abstenido el PP. Se ha abstenido porque no está en contra, porque piensa hacerlo si gobierna en Andalucía. Y si no, que me responda el señor Arenas. Que me diga el señor Arenas si va a poner una tasa turística para las pernoctaciones en Andalucía. Si los turistas que se alojen en los hoteles andaluces van a tener que pagar igual que tienen que pagar en los hoteles de Cataluña. Porque si eso ocurre van a venir menos turistas a los hoteles andaluces. Y chipiona se va a quedar, se va a seguir quedando atrás en el tema del turismo. Los andalucistas que somos nosotros vamos a hacer algo radicalmente contrario a todo eso. A nosotros nos duele Andalucía. Nos duele el millón doscientas cincuenta mil vidas de andaluces que están en paro. Nos duelen la mitad de los jóvenes andaluces que no tienen trabajo. Por eso tenemos el equipo más honesto que se presenta a estas elecciones andaluzas. Miren, esto de la corrupción es una mierda. Yo lo digo claro y a mí se me entiende. Hay que acabar con la corrupción con una ley que se haga en el Parlamento de Andalucía de manera que las personas condenadas por corrupción de su dinero particular devuelvan el dinero público que han robado o que ha desaparecido. Esa es la manera de luchar contra la corrupción. No escondiéndose. No escondiéndose y buscando algún chivo expiatorio o algún cabeza de turco que lo pague por abajo. Y quiero decir que la corrupción es mala toda. Que los corruptos son sinvergüenzas todos. Los del ERE, los de los ERE de Andalucía son unos sinvergüenzas. Y los del Gürtel en Madrid y en Valencia son unos sinvergüenzas. Y los del Palma Arena en Baleares son unos sinvergüenzas. No hay corruptos buenos ni corruptos malos. Todos son malos. Todos. Yo quiero que sepan que en las listas que presenta el Partido Andalucista en las elecciones del 25 de marzo no hay ni una sola persona imputada por corrupción. Ni una. En las ocho listas con los suplentes incluidos. Ni uno. Porque el Partido Andalucista ha decidido hacerlo así. Porque contra la corrupción no solo se lucha con el discurso o echándole la culpa al otro. La mejor manera de luchar contra la corrupción es la actitud. Y la actitud de los andalucistas es que los corruptos no pueden estar en las listas electorales. No pueden estar en el Parlamento de Andalucía. No pueden estar en ningún ayuntamiento. No pueden estar en el gobierno de Andalucía. Así es como se lucha contra la corrupción. Pero además de luchar contra la corrupción el principal problema el más importante de todos es el paro. El paro de Andalucía. Miren tenemos más parados que en Grecia. Y en la tele todos los días nos dan noticias de lo mal que están las cosas en Grecia. Y de cómo están sufriendo en Grecia. Bueno pues en Andalucía tenemos más parados que en Grecia. es como si toda la población del País Vasco estuviera en paro. Eso es lo que supone el millón doscientos cincuenta mil andaluces y andaluzas sin trabajo. Un montón de personas de nuestras familias de gente que nos duele que es que no son números que es que tienen nombre y apellido y los conocemos. Yo estoy segura que todos ustedes tienen muy cerca alguna persona que está en paro. La tienen. Seguro. Todos los días hablo en las calles de Andalucía con gente y de lo primero que me hablan es del problema del paro. Por eso el partido andalucista aparte del equipo más honesto tiene el mejor proyecto para salir de la crisis para luchar contra el paro y ese proyecto tiene un nombre que es muy fácil de recordar. Se llama PEPA. Plan de Empleo Prioritario para Andalucía. Con la primera letra de cada una de esas palabras se forma el nombre de PEPA. PEPA porque el lunes es 19 de marzo y hará 200 años que en Andalucía se proclamó la libertad. Aquí muy cerca en Cádiz se proclamó la libertad en Andalucía por sí y para España se proclamó la libertad el 19 de marzo de 1812. Pues ahora el 25 de marzo de 2012 200 años después los andaluces el poder de los andaluces tiene que ser la garantía de la igualdad de la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades no es posible si no tenemos trabajo y lo que me dicen los andaluces del campo de la mar de las fábricas que están cerradas en la bahía de Cádiz es que no quieren subsidio que lo que quieren es trabajo que no quieren ayuda que lo que quieren es que les dejen trabajar. La igualdad se conquista con trabajo. La igualdad de oportunidades pasa por el empleo por eso nuestro PEPA nuestro plan de empleo prioritario para Andalucía es el proyecto más importante es la hoja de ruta que tiene claro cómo se sale de la crisis. Los demás no dicen nada los demás partidos no dicen absolutamente nada el PP se lía a criticar la corrupción de los eres del PSOE el PSOE se lía a criticar el Gürtel y el Palmarena del PP y el déficit del PP y los andaluces qué y el millón doscientas cincuenta mil personas de Andalucía en paro qué y los trabajadores andaluces que tienen miedo porque están trabajando pero no saben qué va a pasar mañana qué quién tiene respuestas aparte del partido andalucista para todos esos problemas nosotros tenemos honestidad tenemos coraje y tenemos esperanza con eso nos presentamos este 25 de marzo a defender a defender de nuevo la autonomía andaluza y la autonomía andaluza es tomar la decisión por ejemplo de que la depuradora de Chipiona se arregle y funcione de que las infraestructuras que necesita Chipiona se arreglen y funcionen para eso sirve la autonomía que no es sólo la bandera que no es sólo Blas Infante que es la vida diaria las decisiones cotidianas sobre nuestro futuro para tomar decisiones sobre la flor sobre el Moscatel sobre la manzanilla sobre la vid sobre el marco de Jerez sobre las infraestructuras sobre el turismo sobre los hoteles para eso sirve la autonomía para que la agricultura y el turismo de Chipiona y de esta comarca tiren para adelante porque decidamos los andaluces hacerlo así por eso el día 25 de marzo piensen que no todo es cara o cruz que no todo es la cara dura de los corruptos o la cruz que los de los recortes nos quieren poner en la espalda que no todo es la socialdemocracia que se derrumba con esta crisis y que representa el PSOE después de 30 años de gobierno en Andalucía ni la derecha y la ultraderecha que lleva pegada que es de color azul y de color magenta que las gaviotas son aves carroñeras como los buitres que la derecha no resuelve los problemas de Andalucía que no los ha resuelto nunca que no es opción que lo que quieren es recortar nuestros derechos con esa reforma laboral recortar en educación recortar en atención a la dependencia y lo último que también le pregunto al señor Arena la sanidad porque ha sido decisiva la abstención del PP en Cataluña para que allí aprueben el copago el copago le llaman copago ahora voy a explicar que el nombre está mal puesto el copago es que una persona que vaya al centro de salud al ambulatorio a por una receta tiene que pagar un euro un euro por cada receta un euro los pensionistas un euro los enfermos crónicos un euro las personas que están en paro por cada receta que necesiten eso lo ha aprobado Convergencia y Unión en Cataluña y el PP no está en desacuerdo porque si estuviera en contra habría dicho que no y no ha dicho que no se han callado y se han abstenido quiero decir que no se llama copago que se llama repago porque ya estamos pagando la sanidad de todos nuestros impuestos que el que sea gratuita no significa que sea gratis que no es gratis que la pagamos de nuestros bolsillos de nuestros impuestos lo no es copago es repago y le pregunto al señor Arena igual que con la tasa de los hoteles si está pensando en poner un euro por receta a las andaluzas y los andaluces y no me responde y eso es la respuesta de sí o no nada más no quiero que me haga ningún discurso que me diga que sí o que no yo puedo decir aquí delante de ustedes que si soy la presidenta de la Junta de Andalucía no habrá que pagar un euro por receta yo digo que no y se me entiende a ver qué dicen los demás porque si se callan va a ser que sí no crean si se callan si no dan una respuesta clara que sea sí o no va a ser que sí pero no tienen coraje no tienen coraje para decírselo a la gente a la cara luego ni la cara dura de los corruptos de 30 años del PSOE en Andalucía ni la cruz de los recortes que nos van a hacer más pobres a todos nosotros porque no se van a atrever a recortar la autonomía ni en el País Vasco ni en Cataluña pero si se atreven a recortar la autonomía de Andalucía frente a ellos hay más opciones la opción que puede generar esperanza en Andalucía la opción de personas más honestas y más valientes es la opción del partido andalucista yo le pido que lo consideren que lo piensen se lo pido particularmente a las mujeres se lo pido a las mujeres que saben administrarlo escaso para estirarlo y que sea suficiente que saben venirse arriba cada día para sacar adelante a los suyos a los que tienen más cerca le pido a todos ustedes que consideren la oportunidad la posibilidad de votar lo que quieren que no voten para castigar a nadie que no voten para echar a nadie que voten por lo que crean que voten para que ocurra lo que quieren no para lamentar después que ha ocurrido lo que no quieren que voten por la esperanza que voten por el coraje que vuelvan a ejercer el poder de andaluces que lo ganamos hace 30 años que lo ganaron ustedes los que son mayores para los que veníamos detrás y ahora nosotros nos toca defenderlo para nuestros hijos por eso les pido que consideren la posibilidad de votar la honestidad el coraje y la esperanza y si consideran esa posibilidad su papeleta es verde blanca y verde y lleva la mano abierta del partido andalucista eso somos nosotros ¡Viva Andalucía libre!